Voy a afirmarles esto que ojalá se vea bien, es un día hermoso hoy, un día espectacular, pocas veces en esta época se ve un día tan bello, tan soleado, fíjense como aquí están haciendo deporte con, no sé cómo se llama eso, que van en esquí y lo jala esta piscina de paracaídas, esto está lleno de paracaídas de esos de colores, que nos empuja el viento, miren de todos colores, miren la playa que bella se ve, este es bellísimo, como es el día de hoy, entonces todos tienen su especie de paracaídas que los empuja, pero son muchos, de todos colores, verdes, rojos, de todas las pintas. Es un mar, como dijo Jonathan, sonriente, aquí tiene un ojo, allá el otro y aquí la sonrisa. Esta playa que queda frente a mi casa, esta sonrisa de la playa, ¿ves cómo sonríe el mar? Es una sonrisa muy alentadora, ¿ves? Ahí se ve cómo sonríe el mar, tiene los ojos, las dos islitas y la sonrisa. Aquí se ve el piano, aquí está la muñeca todavía, que no se ha ido a Venezuela. Hola, ¿cómo te sientes? ¿Sí? Bueno, y aquí está el mar del otro lado. Un día bellísimo hoy. Fíjense cómo se ve plateado. Ahora anochece muy temprano y se ve el mar plateado y atrás el horizonte oscuro. Quizás pueda firmarlo luego. Allá está Yafo. Y la carretera. Uy, casi no hay nadie. Casi empieza yo un xixi. Entonces, hay menos gente. Bueno, ya les firmé. Ah, mira, aquí están mucho más cerca, mira. Ahorita está uno aquí cerquita. A ver si le pongo el zoom. Ajá. Y hay uno moradito allá, no sé si lo llegan a ver. Aquí está. Uy, cómo va volando. Bien bonito. Bien bonito. Aquí hay unas en la playa que están jugando con uno, pero en la arena. Ahí se ve la sombra de uno de los paracaídas. Yo le encantaría a Salo. Está bien aquí el viento, como que hace remolinos y los esquiadores también. Bueno, como ustedes ven, se ve muy bonito y todo con estos paracaídas de muchos colores. Pronto llegará Jonatán y verá esta belleza. ¿Cómo disfruto yo aquí? Esto es, bueno, el palacio de las aguas, el palacio del mar. Ah, el propio paraíso, el Edén, como dicen los israelíes. Esto es un paraíso. Yo estoy aquí y aquí ya me siento en la computadora con esta vista hermosísima. Cuando Jonatán venga, va a disfrutar muchísimo de esto. Y ahora que el otro Jonatán tiene un carro súper bello, vamos a pasear y vamos a ir a todas partes. Hasta luego. Chao. Ves, vamos a pasear con los dos Jonatán. Jonatán Brendel y Jonatán Yakubovic. Ah, y Bella, la perrita Shahora. Hasta luego todos. Adiós, adiós. Adiós, muñeca. Adiós, plantel. Adiós, adiós.